hola amigas y amigos de manualidades y lachas bienvenidos a un nuevo tutorial el día de hoy vamos a aprender a realizar dos ideas súper fáciles económicas y prácticas para decorar nuestro árbol también para la primera idea les traigo un angelito todo cosido a mano y para la segunda tenemos unos bombillos muy prácticos y fáciles de realizar recuerden que para ver más vídeos como este les invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que cada vez que subimos un nuevo tutorial les lleguen las notificaciones también síganos en nuestras redes sociales estamos en facebook instagram y en tiktok como manualidades y lachas y para las que desean los moles del angelito que vamos a realizar los pueden descargar en la caja de la descripción de este vídeo recuerden que los moles los tienen que imprimir en una hoja a 4 y bueno recuerden que todos los domingos tenemos vídeos gratuitos con moles en este canal bienvenidas una vez más y ahora comenzamos con los materiales bien amigas para nuestro angelito vamos a utilizar un pedazo de tela de satín yo el mole se los estoy dejando en la caja de la descripción y le marqué cosí por donde marqué corte un poquito más afuera sin llegar a la costura y le hice unos picaditos en esta parte cóncava le vamos a dar la vuelta porque en esta parte de aquí abajo en la parte recta dejé abierto vamos a rellenar y le vamos a coser con puntada de envolvente le cosemos de aquí el contorno puntada envolvente entonces vamos doblando este filo hacia adentro para que no nos quede que se vea el filo feo le vamos doblando y le voy cosiendo de esta manera como aquí vamos a poner la cabecita y separó el plumón para que ya me quede listo para poner la cabecita y le cerramos más o menos con el espacio que hace nuestro dedo pequeño y le dejamos espacio para poner el cuello de la de la cabecita para los brazos corte una piecita de 6 centímetros por 20 centímetros de largo le vamos a hacer un solo brazo en la parte central del bracito y le vamos a hacer unas puntadas para hacer la separación de los brazos voy a dar la vuelta y voy a rellenar esto súper suave no y cerramos estos extremos igual con puntada envolvente para que el filo se nos vaya hacia adentro y ahora le cosemos al cuerpito en esta parte de aquí le hacemos dejando la costura hacia la parte de abajo le vamos a hacer una puntada a esta altura más o menos dejando un dedito de distancia de lo que hace el cuello y le metimos la parte central de los bracitos y le voy a hacer unas puntadas para simular la separación de los brazos entonces esta es la mitad y le voy a coser presiono y con el mismo hilo doy la vuelta nos quedas para la primera parte de nuestra falda que le vamos a colocar he cortado un pedazo de tul de 20 centímetros por 50 centímetros de ancho vamos a coserle que vamos a encarrujar todo el filo y le cosemos luego a la cintura empezamos con puntada de seguridad y encarrujo todo el filo 25 20 centímetros por 10 centímetros le encarruje y tiene que darme de extremo a extremo desde este extremo hasta este de aquí le vamos a pegar en la parte de aquí adelante 20 centímetros por 10 centímetros este le estoy haciendo en un tul escarchado nos queda así ahora para la parte de atrás también corte una piecita de 50 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto le encarrujé de igual manera y le vamos a pegar este en cambio en la parte de atrás nos da desde este extremo hasta este extremo el encarrujado entonces vamos a pegarle aquí ahora para los extremos para los costados de aquí en esta parte de aquí corte dos pedacitos de 20 centímetros de alto por 18 centímetros de ancho en todas las piecitas he cortado en las puntas les hice redondo para que se vea un poquito mejor estas dos piecitas las cogí las cosí juntas al llegar aquí en la parte central le sobre monté una sobre la otra y éste este encarrujado me da exactamente aquí en la parte de atrás hasta llegar a la cintura hasta llegar aquí mismo sí entonces le vamos a pegar en esta parte de aquí vamos a cubrir este filo con un poco de grega bien para realizar esta carita les voy a dejar en la parte de aquí arriba el vídeo de los arlequines en el minuto 9 es cuando realizamos esta esta carita la diferencia está en que para este proyecto la medida es de 10 por 10 el proceso para realizarlo es exactamente el mismo me estoy colocando un poquito de de lara vela para que soporte lo que está haciendo del cuello el palito de madera que pusimos de aquí bien para colocarle el cabello vamos a utilizar el pelo sintético de onda 10 aproximadamente unos 12 centímetros de pelo sintético le dejamos caer y le vamos a enredar en forma de como si fuera un nido y lo entregamos hacia hacia adentro envolviendo envolviendo para que al colocarlo no se caiga bien y le vamos a cargar un poco de silicón en esta parte que dejamos abierta y ahora sí envío hacia adentro y le dejamos un poco de cuello ahí está el toque, esperamos que se nos seque para el cuello encarrujé del mismo tulle la falda 4 centímetros por 50 centímetros este le vamos a colocar en el cuellito estas alitas las realicé en material que se llama vinil el molde se los igual se los estoy haciendo llegar le medimos el contorno de la cabecita y le coloqué, envolví dos cheniles les entorché para que nos quede de esta manera ahora le voy a colocar en el filo un poco de esta perla continua aquí así miren amigas, le puse unas decoracioncitas aquí en las manitos así de esta forma queda nuestro angelito para colocar en nuestro árbol de navidad en la parte de aquí atrás le puse el cordoncito para colgarle le combiné de esta manera y acá le combiné con beige porque la decoración del árbol le estoy haciendo dorado con beige queda de esta manera poniéndole el beige en la parte de arriba bien amigas, para nuestra segunda idea vamos a hacer bombillos para nuestro árbol vamos a forrar esta es una bola de icopor número 8 en esta la dejé al natural sin pintarla y en la de acá le puse un poco de pintura acrílica dorado porque le voy a forrar con esta organza dorado entonces se me transparenta y ahí queda bien entonces la que no le pusimos pintura vamos a empezar forrando esta entonces regreso los extremos hacia el centro bien, la tela que vamos a utilizar en este caso es tela carnaval en dorado y es un cuadrado de 25 por 25 en ambos casos es la misma medida de la tela entonces empezamos, colocamos el bombillo o el árbol de icopor en el centro y empiezo trayendo las puntas y en este caso le doblo hacia acá y regreso hacia arriba y aquí simplemente le podemos amarrar pero yo para asegurarme un poco más le voy a hacer una puntada con hilo y le envuelvo todo el contorno y ahí está ahora remato y le vamos a adornar en esta parte de atrás en el centro le vamos a colocar un poco de silicón y le vamos a colocar el cordoncito para colgar este es el momento de dejar volar su creatividad y pueden decorar los bombillos a su gusto en este caso le voy a colocar una grequita y le voy a colocar en todo el contorno bien, de esta manera nos quedaron los bombillos estas son las opciones que les doy ustedes pueden decorarle a su gusto y de acuerdo a la decoración que tengan en su árbol este es el resultado final de nuestro proyecto del día de hoy espero que les haya gustado nos vemos el próximo domingo con un nuevo tutorial les envío un abrazo grande bye bye y y ¡Gracias!